¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Felices fiestas patrias para todos ustedes. Estamos muy contentos de compartir este espacio al que hemos denominado Voces del Perú, un espacio especial precisamente por las fiestas de nuestro país. Vamos a conocer distintas voces, personas que pertenecen a distintos ámbitos de la vida de nuestro país y que a su manera, a veces de manera anónima por cierto, colaboran con el desarrollo de nuestro maravilloso Perú. Está con nosotros, nos acompañan aquí en cabina de RPP Irene Chávez, presidenta de las Hoyas Comunes del Perú. Las Hoyas Comunes son sin duda una de las iniciativas generosas más extraordinarias de nuestro país. Señora Chávez, bienvenida. ¿Cómo está? Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación, señor Jorge, don Jorge, por invitarme para estar aquí, para compartir aquí con la profesora, igual con el maestro en las Voces del Perú. En realidad, muy, muy agradecida. La oportunidad de darme a usted a poder decir la voz de las Hoyas Comunes y de las Madres, el sentimiento de ellos. Por supuesto que sí. Está con nosotros también la profesora Valeria María Tegui, docente con quien vamos a conocer cómo va caminando todo el proceso educativo en nuestro país y también la reactivación educativa, que es muy importante en estos momentos. Profesora María Tegui, bienvenida también a las Voces del Perú. Gracias por la invitación. Bueno, contenta de estar compartiendo la mesa con grandes personajes. Como bien has dicho, de repente somos actores un poco invisibles, pero que de alguna manera día a día contribuimos con el desarrollo de nuestro país. Creo que es una mesa para poder aprender y reflexionar y sacar lecciones de lo que podemos hacer en miras de un nuevo año patriótico. Definitivamente. Y vamos a conocer también el aporte desde el sector del transporte. Está con nosotros Javier Nevado, conductor de bus interprovincial desde hace muchísimos años, ¿no? Y piurano de nacimiento y de corazón. Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Gracias, ante todo, por esta invitación para poder compartir la vivencia como conductores. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Y a través de la línea telefónica nos acompaña también el Apu Emerson Mukushua, Apu de la comunidad de Pucacuro, del distrito de trompeteros en Iquitos, en Loreto. Apu Mukushua, los saludamos con mucho cariño en estas fiestas patrias. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto saludar también con realmente al nombre de la comunidad. Felicitaciones. Un buen éxito. Muchísimas gracias. Vamos a conocer a cada uno de nuestros invitados en breve, amigos, pero antes, atención, los invitamos a escuchar y a observar un informe sobre la creatividad del peruano. El peruano que muchas veces se convierte en mil oficios para sacar adelante a su familia y sacar adelante también a nuestro país. Vamos a escuchar y a ver con mucha atención este informe sobre el ingenio y la creatividad del peruano de a pie que, de esta manera, reitero, saca adelante a nuestro querido Perú. Están a la vuelta de la esquina, convertidos en los comerciantes de moda, aquellos que siempre tienen la oferta difícil de rechazar. Los encuentras todo el año y en todas partes, muchas veces formando parte del desorden urbano con el que a veces es difícil de convivir. Paltas y mandarinas en invierno, uva Italia en verano, rosas y tarjetas en el Día de la Madre, hasta los siempre tradicionales gorros y guirnaldas de Año Nuevo. Toda mercancía es buena cuando se trata de vender. No hay producto malo, solo es conocer al cliente y adelantarse a lo que ellos quieren. Así es como trabaja Wilton Díaz, quien se dedica a la venta de útiles escolares durante los primeros meses del año y que luego adapta su negocio ubicado en Mesa Redonda con productos que sabe que podrá vender en los siguientes meses. Cambiamos el giro acá, cambiamos, de acuerdo a la campaña, de acuerdo a la campaña. Estamos con fiesta, empezamos Santa Rosa, empezamos Navidad, la venta ha bajado, todo, todo ha bajado. Mi esposa está atrás mío y mis hijos también, tienen cuidado. Y la estoy contando ahorita. Ya tengo un año, cuatro meses afuera, caminando. Y es que hacen de todo para recuperar el capital invertido porque entienden que ello forma parte de la alimentación diaria. Por eso no dudan en adaptarse a los requerimientos del mercado como lo reconoce Rolando Arellano, presidente de Arellano Consultoría. Todo esto para crecer. Solo invierten su pequeño capital en aquello que están seguros de vender rápido porque tiene demanda asegurada. Y es así que van a vender rosas en el Día de la Madre, papel de regalo en Navidad o banderas en fiestas patrias como vemos por ahora. A veces incluso hasta pueden variar durante el mismo día. Si hace frío van a vender chocolates y galletas, pero apenas sale el sol pueden empezar a vender helados. Ellos son los llamados mil oficios, trabajadores, en su mayoría informales, que ven cualquier oportunidad para transformar constantemente el giro de su negocio con el objetivo de llevar el sustento económico a sus hogares. Es como piensa Rósulo Vilcas, quien todos los años en julio se ubica en el óvalo Arriola para vender las banderas blanquirrojas que flamearán durante las fiestas patrias. Desde hace varias décadas, Rósulo ofrece banderas peruanas que él mismo confecciona, de esas que se llevan en la mano o se colocan en los carros, hasta las más grandes que se lucen en casas y edificios. Como todo peruano, Rósulo sabe que todos los días su familia tiene que comer y que todos los meses no son como julio. Yo le digo, señorita, yo trabajé de todo, vendiendo avitas, maní, naranjas en mallas, chupetes, marcianos, lo que sea. Pero lo importante es que yo no le hago faltar a mesa de mi hogar, que un pan para mis hijos. También están los que no tienen mercadería que ofrecer, pero sí un talento que mostrar, como lo hace a diario Luzmila Alvarado, quien recorre día a día las calles de la capital sin que su discapacidad visual la detenga. Ella tiene 58 años de edad y más de 30 cantando en plazas y avenidas. Luzmila vive agradecida de la música y el don que desarrolló de muy joven cuando dejó de trabajar como ayudante de cocina. Gracias a Dios la música me ayuda bastante. Ahorita estoy viviendo por comas y desde ahí pues me hace lejos venir, ¿no? Entonces salgo a las 7 de la mañana para llegar a las 9. Y de esta manera usted ha sacado adelante a sus hijos. Sí, gracias a Dios, sí. También pueden ser pintores de día y vendedores de mascarillas de noche, profesores de danza en plazuelas o acróbatas de semáforos, jaladores de tiendas de ropa y de restaurante al mismo tiempo. Ellos son expertos en adaptarse al mercado laboral y comercial. Es la versatilidad que los destaca para seguir adelante, como menciona Rolando Arellano. Los peruanos mil oficios son en su mayoría trabajadores independientes, de bajos ingresos, personas cuyo sustento diario depende de sacarle el máximo provecho a su tiempo y al poco capital que tiene. Por ello son muy versátiles, es decir, están dispuestos a adaptarse y a cambiar para aprovechar cada situación. Así son los peruanos trabajadores que emplean su creatividad para transformar sus carencias en arte y aprovecharlas para escapar de la crisis económica, los precios altos y las siempre infaltables necesidades del día a día. Ellos son los llamados mil oficios peruanos que cada día se convierten en los nuevos héroes de la patria para defender y sacar adelante a sus propios hogares. Fiestas Patrias en RPP Sí, definitivamente, amigos, heroínas y héroes de la patria, con creatividad, con ingenio, con entusiasmo también, porque no los vemos trabajando con la mirada caída, no los vemos trabajando de mala gana, no. Lo hacen para sacar adelante a su familia también con entusiasmo. Son los peruanos mil oficios y para ellos nuestro reconocimiento también en estas fiestas patrias. Retornamos, amigos, para conocer a nuestros invitados con mucho más detalle. Hoy conocemos a las voces del Perú desde distintos ámbitos de nuestro país. Retornamos. Seguimos, amigos, aquí en las voces del Perú, este espacio que hemos preparado para todos ustedes con motivo de las fiestas patrias. Hola, soy Jorge Rodríguez y tengo el gusto y el orgullo de estar con invitados realmente extraordinarios aquí en cabina y a través de la línea telefónica también. Lo hemos dicho, Irene Chávez, presidenta de las ollas comunes de nuestro país, Valeria Mariátegui, una joven docente, pero ya con bastantes años de experiencia a pesar de su juventud, Emerson Mukushua Apu de la comunidad de Pucacuro en la selva peruana, quien nos acompaña a través de la línea telefónica, y Javier Nevado, conductor de buses interprovinciales. Vamos a empezar con Irene Chávez, lo hemos dicho, presidenta de las ollas comunes de nuestro país, una de las iniciativas generosas, más extraordinarias realmente que tiene el Perú. Señora Chávez, ¿qué significa para usted trabajar en una olla común, ayudar a personas vulnerables que muchas veces, y esto de manera literal, no tienen que comer, pero ustedes con su generosidad pueden brindarles una oportunidad? Nosotros habíamos iniciado a trabajar en tiempos de pandemia, la época más terrible, más dura, donde todos nos quedamos encerrados, y veíamos las familias que no sabían qué dar de comer a sus hijos. Claro, porque no podían salir a trabajar, por ejemplo, hay quienes trabajan al día a día. Nadie podía salir a trabajar, y normalmente los peruanos no tenemos costumbre, especialmente los negociantes, que salimos a vender, hoy día salgo a vender, digamos, vamos a suponer, vendí 100 soles, separo 20 soles para mi gasto de mañana, el resto lo invierto. O sea, eso es todos los días. Y de pronto, hay miles de familiares, le dice, no vas a salir, y qué van a dar de comer a sus hijos. No hay ahorro. ¿De dónde? Bueno, sea como sea, unos días, las madres han tratado de, digamos, todavía contener en casa porque pensábamos que eran 15 días, ¿cierto? Pero el hambre, los niños lloraban, las familias. Para mí especialmente era más desgarrador ver a los varones, a los padres, llorar. Lloraban de impotencia. O sea, claro, ver llorar a una mamá, mira, me duele, pero no tanto me conmueve como ver a un padre quebrarse y no saber qué darle de comer a sus hijos. Está encerrada, no puede salir. Y la verdad es admirable que las madres se comenzaron a organizar. Todos trayeron de sus casas sus ollas, sus víveres. Todos, todos dieron lo que ellos tenían y comenzaron a hacer las ollas comunes. Al principio era un poco como fiesta, en realidad. Queríamos levantarnos la moral entre nosotros, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? El entusiasmo que no se pierda a pesar del momento difícil. Comenzábamos a poner y la risa, las bromas. En realidad tratábamos de hacer un almuerzo ameno para todos a pesar de todas las dificultades y sabíamos que en la tarde no había nada que ofrecer a los niños. Especialmente en las mañanas que los niños se levantan para el desayuno. Era complicado, pero gracias a Dios agradezco tanto a la gente que colaboró con nosotros a pesar de esa crisis tan grande. Siempre hubo corazones solidarios que nos hacían llegar víveres. Los hermanos israelitas subían con sus verduras, con sus camiones de víveres. Los hermanos de Gamarra nos mandaban víveres. O sea, siempre hubo corazones, corazones solidarios, grandes. En realidad los peruanos en los momentos más difíciles se ponen la mano al pecho y allí están presentes. Definitivamente. Es parte de la generosidad natural del peruano también. Está con nosotros también. La habíamos presentado hace algunos instantes. La profesora Valeria Mariátegui, docente que a pesar de su juventud, lo hemos dicho, tiene ya algunos años de experiencia. El sector educativo también, ¿cómo pudo sobrevivir durante la pandemia? Recordamos las clases virtuales, por ejemplo, profesores que no podían tener contacto con sus alumnos, a pesar de que para la educación, especialmente de los más pequeños, se necesita mucha cercanía. ¿Usted cómo vivió esos momentos? Sí, bien. En el caso nuestro, creo que a todos los que asumimos la carrera docente lo hacemos por vocación de servicio, sobre todo el estar en contacto con los estudiantes. No es un recargarnos de energía. Yo particularmente soy docente de secundaria, pero tengo una hija que estaba en el nivel inicial. Entonces, padecí como docente, pero también como madre, que tenía una hija en la casa también haciendo las tareas virtuales. Yo trabajo en la institución pública y a diferencia de la institución privada, que tenían seguramente la suerte de contar con la tecnología, la conectividad, el primer año de pandemia nos tocó ver cómo hacíamos las clases. Y nuestro recurso fue el WhatsApp, porque nuestros estudiantes por lo menos podían conseguir un celular y por ahí teníamos que hacer las clases, empezar a utilizar los audios para que sea mucho más rápido. Si bien había una plataforma de Aprendo en casa, teníamos ahí los formatos, pero los estudiantes ni un PDF podían descargar porque desgraciadamente implicaba tener mayor memoria, mayor megas y no lo tenían. Teníamos que cortar como imágenes, enviarles los videos lo más resumido posible. Y eso ha sido en Lima. Yo trabajo en la zona de Salamanca, una zona urbana donde hay una zona comercial, hay fábricas de alguna manera. Podríamos decir que las familias tienen algo de solvencia económica. En el sector rural ha sido mucho más difícil. Y ahí también destacar la labor, lo hable de los colegas, que incluso pese a la pandemia y al no contar con las vacunas, salían de sus casas para buscar a sus estudiantes y tratar de hacerles que sigan aprendiendo y que no pierdan el año escolar. La otra dificultad, incluso también aquí en la capital, era que nuestros estudiantes también tenían que empezar a trabajar. Yo he tenido estudiantes, yo enseño cuarto, quinto, secundaria, que por ejemplo puedo destacar uno que trabajaba durante la pandemia como cobrador de combi y no podía conectarse en la mañana en las clases. Entonces teníamos que trabajar fuera de turno porque tenía que atender a estudiantes que tenían las ganas de aprender y nos mandaba a sus actividades y los retroalimentamos porque de repente la actividad no estaba bien y los mensajes llegaban nueve, diez, once, una de la mañana, fines de semana. Pero en ese contexto los maestros tuvimos que dar más tiempo de nuestra jornada laboral justamente para poder atender a los estudiantes que no tenían esos recursos. Entonces fue realmente estresante, pero dimos lo mejor que pudimos porque sabíamos que en riesgo estaba justamente en la juventud y las niñas de nuestro país. Muchos estudiantes, de hecho, profesora, tuvieron que dejar sus clases para ponerse a trabajar y ayudar a sus padres que habían perdido también su trabajo. Incluso ahora, para inicios de año, hemos tenido estudiantes que no contactábamos porque en esa pandemia se hicieron matrículas donde no había ni teléfonos de los padres, no había direcciones, hemos tenido que ir a buscar a las casas también para pedirles que se reinserten al sistema educativo. ¿Ustedes los han ido a buscar? Hemos tenido que ir a buscar a las familias, a comprometerlos, porque de alguna manera la situación del país está complicada y ya la pandemia obligó a que los estudiantes salgan a trabajar y también aporten económicamente a las familias. Y esta realidad continúa. Entonces, muchas veces los padres preferían priorizar que el estudiante, sobre todo los de secundaria, trabajen y aporten a casa y que descuiden el estudio. Debiera sensibilizarlos de que teníamos que garantizar el derecho a la educación de esos chicos. Parte de la realidad de nuestro país, amigos. Está con nosotros también Javier Nevado, lo hemos dicho, natural de Piura. Tiene más de 20 años en el servicio del transporte interprovincial. Desde este rubro, el transporte de nuestro país, a veces es tan criticado, pero tan necesario también. A través del transporte pueden circular desde alimentos de primera necesidad hasta pasajeros que necesitan, por ejemplo, acudir a una cita médica que vienen desde provincias. El transporte es básico para el desarrollo económico de nuestro país. ¿Cómo observaron este momento tan crítico, el de la pandemia, Javier? Sí, fue muy difícil. El transporte interprovincial de pasajeros se paró, se detuvo. Felicito a esos grandes conductores del transporte de carga, ¿no? Donde el Perú se movía, las familias recibían sus alimentos. De ahí hubo un momento en que teníamos que recibir pasajeros peruanos que venían del extranjero en los viajes humanitarios que había, ¿no? Recordamos. Tener que llevarlos a su sitio de origen y ver la felicidad, ¿no? Es muy emocionante. Muy emocionante verlos, conocerlos. Nos alcanzaban comida, bebidas, a nosotros los conductores, ¿no? Muy emocionante y ver cómo estamos unidos. Aquí estamos. Ese es un punto muy importante, Javier, porque la unidad también fue algo que resaltó durante la pandemia, más allá del momento crítico que hemos pasado todos. Sí, sí. La verdad que, como te vuelvo a repetir, es muy emocionante ver un peruano como ayuda a otro peruano, ¿no? Y nos llenaba de orgullo, satisfacción, ver a la familia llorando, recibir a sus familiares que venían del extranjero hasta entre distintas ciudades, departamentos, ¿no? Extraordinario, realmente. Un peruano ayudando a otro peruano. Nos quedamos con esa frase, Javier, linda, realmente. Está con nosotros también el APU Emerson Mukushua de la comunidad de Pucacuro. Recordemos, amigos, que RPP fue el primer medio de comunicación que en agosto de 2021 llegó hasta Pucacuro, en el distrito de Trompeteros, en la selva peruana, en Loreto, y pudo descubrir o revelar, en todo caso, las enormes carencias que tiene esta comunidad. APU Mukushua recuerda la conversación que tuvo con Helen Meniz, la reportera de RPP, que llegó hasta la zona. Y, bueno, lamentablemente pudimos todos ser testigos de todas las carencias, las dificultades y la indiferencia también que lamentablemente estaban demostrando las autoridades, tanto regionales como nacionales, con su comunidad. Muy buenas tardes. Es cierto, como dices, ¿no? Estaba la reportera Helen Meniz, que estaba en Pucacuro, viendo la realidad, en qué condiciones nos encontrábamos o se encontraba la comunidad. Y muchas comunidades por esta zona, ¿no? Estábamos en crisis de medicina, no teníamos ni las vacunas, teníamos que hacer un comunicado. Y todo eso nos costó también un esfuerzo para nosotros y tanto también como la reportera también. Y ahora la pregunta es, ¿las cosas han cambiado en estos meses? ¿Han podido obtener algo de ayuda? Recordamos que no tenían ni siquiera un centro de salud, médicos, enfermeras, ¿no? En plena emergencia sanitaria. Es cierto, ¿no? No había médicos, no había ni licenciada. Sí. Ahorita estamos en la misma condición, que no tenemos un médico, no tenemos una licenciada, no tenemos una obstetra, no tenemos ahorita un, como se vuelve a repetir, un odontólogo. O sea, no se encuentran ahora. Solamente se encuentran tres técnicos. Claro. Solamente esos tenemos. No hay más. Tenemos un laboratorio, dos técnicos, son tres. No tenemos más equipos profesionales. Ahorita nos encontramos en esa carencia. Y todo esto para cerca de 800 pobladores, ¿qué tenemos entendido? Están precisamente ubicados en esta zona de Pucacuro. Ahorita estamos un poco, como te digo, ¿no? Estamos tranquilos. Gracias a Dios por la oportunidad y tantas cosas que nos hemos hecho el esfuerzo también para que nos vengan las vacunas. Ya nos hemos vacunado también las cuartas dosis. Importante. Gracias a Dios que nos está ayudando mucho, ¿no? Nos está ayudando bastante eso. Y no solamente es eso. Nosotros necesitamos más por adelante que tenemos que implementar al puesto de salud. Perfecto. Muy bien. Vamos a retornar, amigos. Hemos analizado un poquito la realidad, la situación de los distintos sectores de nuestro país educativo, el sector también de las familias vulnerables, el sector transporte, las comunidades alejadas muchas veces de las zonas urbanas. Vamos a retornar para conocer cuál es el aporte de cada uno de estos rubros, de estos sectores de nuestro país para conseguir un mejor Perú, que es lo que todos queremos. Es por eso que de corazón celebramos con ustedes estas fiestas patrias con las voces del Perú. Retornamos. Clínica Oftalmológica Mácula DIT, expertos en el cuidado de tu visión, equipos biomédicos de última generación. Perú, tierra bendita. Los colores rojo y blanco de nuestra bandera reflejan la lucha y sacrificio de los forjadores de un país libre e independiente. Y hoy, 201 años después, hombres y mujeres siguen construyendo ese camino a base de trabajo y perseverancia. Vivamos con orgullo el aniversario patrio, con nuestras danzas, música, cultura e historia. Y, por supuesto, con lo más valioso, nuestra gente. Fiestas Patrias en RPP. La voz de todo el Perú. Está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ingresa a rpp.pe Podcast RPP y ubica a Mi Novela Favorita. RPP, la voz de todo el Perú. El 21 de junio del 2014, la misión científica arqueológica peruano-polaca, establecida en el Parque Nacional de Machu Picchu, rastreaba como parte de sus investigaciones el preciso instante en que un punto de luz solar del solsticio de junio se abría a paso por la superficie de la cámara interna del Observatorio Astronómico de Incarracay, ubicada en la cara norte de la montaña Huayna Picchu. Este centro astronómico inca, levantado en 1470 por orden de Pachacútec, posee dos visores de observación astral de 5 centímetros de diámetro. Los conductos permitían registrar, por un lado, el horizonte celestial y, por otro, señalizar el rumbo de la luz solar para fines de producción agrícola en el Tahuantinsuyo, tomando como referencia la montaña Yanantín. En esta escena se aprecia, en amarillo y naranja, el espacio máximo de cobertura visual que la estación astronómica les permitía monitorearlos. En amarillo, el visor norte y, a la derecha, el visor sur. El grupo de estrellas de la derecha representa la salida heliacal de las Pleiades, fenómeno celeste que indicaba el tiempo de la próxima cosecha en todo el imperio. El edificio fue diseñado con un patrón arquitectónico de rocas almohadilladas de estilo imperial, conformadas por tres estructuras paralelas. Sus dimensiones son de un metro y medio de espesor y tres metros y medio de ancho. Desde el año 2014, los arcólogos Fernando Astete Victoria, exdirector del Parque Nacional de Machu Picchu, Mario Siolkovsky, de la Universidad de Varsovia, y el arquitecto Yase Kosiuk, de la Universidad de Vrolau, han presentado al Centro Astronómico de Incarracay como la primera estación de estudios astronómicos del Tahuantinsuyo y el primero de su género en el mundo. Seguimos, amigos, en este espacio especial por Fiestas Patrias, Las Voces del Perú. Soy Jorge Rodríguez y me encuentro muy bien acompañado con un grupo de invitados que representan diversos sectores de nuestro país. 3,400 ollas comunes aproximadamente tenemos en el Perú que atienden a cerca de 250,000 familias. Está con nosotros Irene Chávez, presidenta de Ollas Comunes Nacional, lo ha dicho ella y es bueno aclararlo, de nuestro país. Irene, ¿cómo aportan las ollas comunes al desarrollo de nuestro país? Visto desde dentro ya, ¿no? Porque vemos desde fuera y reconocemos el trabajo que realizan, pero desde dentro, ¿cómo están aportando ustedes al desarrollo de nuestro país? Bueno, las madres cada día preparan los alimentos para intentar nutrir un poco más de lo... Antes de la pandemia, quisiera, antes de la pandemia la anemia estaba en un 20%. Después de la pandemia tenemos a nuestros niños y a las madres gestantes más del 50% con una anemia crónica. Entonces, conociendo esta realidad, las madres han comenzado a trabajar un poco a nutrirlos. Pero no solo es la alimentación en realidad. Las ollas comunes es un núcleo donde va a servir para poder emprender, porque lo que toda madre va a emprender en un negocio. Hemos trabajado dando capacitaciones y seguimos igual. Se han estado capacitando en crianza de aves. Tenemos 420 madres que Senasa le entregó sus credenciales como criadores. Extraordinario realmente. Tenemos un buen grupo de madres que no... Una profesora no los ha capacitado, sino entre propias madres. Quien sabe, reposterías, han ido enseñando, aprende... Autogestionarias en todo caso. Autogestionarias. Claro. Y algunos ya están emprendiendo con su negocio de repostería y sus eventos de cumpleaños. También tenemos a un grupo de madres que han estado trabajando en crianza de cerdos, en crianza de... en biohuerto. Hemos aprendido a hacer compost. Del 100% de basura al 80% regresa a la tierra para alimentarlos. Claro. Y la diferencia es para vender. O sea, no todo era basura. Todo esto nos ha enseñado. De aquí hemos sacado mucho, mucho, mucho hemos aprendido. Y hoy por hoy, ya las capacitaciones de las madres mediante las ollas comunes nacionales es enseñarles a tener su titulación. Está COFOPRI y hasta ya la cuarta clase va de capacitación. La capacitación sobre los expedientes de electrificación, justo lo que hablábamos de Internet. Porque en estos tiempos de pandemia hemos sufrido mucho, que no hay electricidad en las partes altas y no hay Internet. Problemas de conectividad. Necesitamos trabajar con el ministro de Energía y Minas. Y el otro problema es que tenemos la mayoría de las madres, por el costo tan alto del gas, hemos recurrido a las leñas. Pero las leñas mata, de todas maneras, a los niños. Han podido salir adelante y usted lo ha mencionado, a través de emprendimientos, se han vuelto autogestionarias y esto es muy importante. Profesora Valeria Mariátegui, desde el sector educación, ¿cómo están colaborando los docentes, los maestros? ¿Cómo aportan para que nuestro país salga adelante? Primero creo que tendremos que entender que la educación tiene por finalidad la formación integral del ser humano. Y en ese sentido, los maestros y maestras del Perú no solamente brindamos conocimientos que sean necesarios para formar mejores profesionales que puedan generar desarrollo para el país, sino también lo formamos en la parte emocional y en este contexto de pandemia es mucho más urgente atender eso, en la parte de los valores. Y queremos ciudadanos y ciudadanas que sean buenos, buenos seres humanos, que sean solidarios, que practiquen valores, que sean tolerantes ante la diversidad que existe, libre de discriminación. Y en ese sentido creemos que nuestras aulas buscan eso, ¿no? Y nos comprometemos no solamente a brindar los mejores conocimientos, sino también a formar ciudadanos y ciudadanas que puedan generar transformación, que puedan generar justicia social en nuestro país, que es lo que más anhelamos. Definitivamente. Formar ciudadanía también, ¿no? Que ese es el objetivo de la educación finalmente. Javier Nevado, lo hemos dicho, conductor de bus interprovincial desde hace muchísimos años. Desde detrás muchas veces, anónimamente, ¿no? En un bus se ven las cosas también distintas, ¿no? En nuestro país recorriéndolo también hay experiencias que sin duda nos ayudan a aportar de otra manera. En ese sentido, ¿cuál es el aporte del sector transporte? Desde ese anonimato muchas veces ustedes también sacan adelante, no solo a su familia, sino también a nuestro país. Sí, así es. Hoy en día pertenezco a un equipo de entrenadores, de conductores, ¿no? Donde nos encargamos de compartir información respecto a las nuevas tecnologías que vienen los vehículos, saberla aprovechar para tener una... Tratamos el tema de seguridad vial, ¿no? Y así, ¿no? Avanzamos, como dice usted, desde el anonimato, ¿no? Eso no lo ven los clientes. Pero sí aportamos para que cada día haya menos accidentes, ya que eso es uno de los índices muy altos de muerte, ¿no? Definitivamente. Y recordamos que durante la pandemia también el transporte se convirtió, por ejemplo, en una forma de hacer o transportar las vacunas, por ejemplo, de llevar salud también o a través de buses. Incluso muchas empresas ayudaron en ese sentido, demostrando que la empresa privada, la inversión privada puede trabajar mano a mano con el Estado. Definitivamente. Definitivamente lo viví con buses de centro de vacunación. Hoy en día hay un bus que se está armando para un aula móvil. Un bus convertido en un aula móvil. Extraordinario, realmente. Donde va a ayudar a la educación dentro del Perú. Excelente. Apu Emerson Mukushua, desde su comunidad de Pucacuro, por ejemplo, ¿cómo aportan los habitantes, los pobladores de esa comunidad con el desarrollo de nuestro país? ¿Qué visión tienen desde dentro de su comunidad para sacar adelante a nuestro Perú? Bueno, nosotros estamos aportando, ahorita estamos, un proyecto de agroidea, ¿no? Tenemos sembrío del cacao, estamos también en la ganadería. Más que todo, estamos el 45% que está ahorita en el cacao y el 20% está en ganadería. Y gracias a Dios también por el proyecto de agroidea del Estado. Y en ese sentido, ¿han recibido el apoyo necesario? También se sienten respaldados por las organizaciones estatales y también por la empresa privada, que definitivamente tendría mucho que aportar en ese sentido. Sí. También tenemos un aporte de la empresa privada, que es la empresa Plus Petrol. También agradecerles a ellos también, ¿no? Por la aportación que nos dio la luz, más que todo, un generador que nos donó también la empresa Plus Petrol. Porque sí necesario ha sido también para tener congelado también, ¿no? Sobre las vacunas, no se mantenía fresco. Claro. Y eso nos ayudaba. Nosotros también, más que todo, el agua, más que todo, estaba en el café también. Y tenía que agradecer a la empresa Plus Petrol que está operando en ese lote. Apu Emerson, Mukushua, ¿cómo hacen desde la comunidad de Pucacuro, por ejemplo, para sacar sus productos y poder comercializarlos? Se lo pregunto porque conocemos que el tema de las vías de comunicación también es un problema en su zona. Sí, nosotros, más que todo, producimos plátano, producimos yuca, más que todo, producimos plátano. Entonces, nosotros tenemos nuestra propia embarcación ahora, ¿no? Es de 180 toneladas, una embarcación que es súper, súper buena. Que es una embarcación fabricada por Naval Marino. Y para nosotros es un éxito. Nosotros nos vamos de acá a transportar nuestro plátano, nuestra propia movilidad. A Iquitos le echamos tres días para Iquitos. Y eso nos ayuda a nosotros también fortalecer a la comunidad, no solamente uno. Somos varios asociados que trabajamos sobre el envío de plátano. Claro. Y usted ha mencionado una palabra muy importante, ¿no? La asociatividad, definitivamente juntarse, es la manera de salir adelante también. Lo hemos dicho, ¿no? La solidaridad de los peruanos. Así es correcto. Somos asociados con varios socios acá que aportan, ¿no? Y cada uno comienza a emprender, cada uno a sembrar, a ayudar, más que todo. Y eso nos fortalece a nosotros también como comunidad, ¿no? Y hemos aprendido también el tiempo de la pandemia, que no se ha venido. Y eso no queremos que nos suceda también a nosotros. Claro, claro, definitivamente. Amigos, son las voces del Perú los aportes desde distintos sectores. Y vamos a retornar con un análisis de hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Porque todos queremos mejorar como país, como nación. Con eso y más, vamos a retornar aquí en Voces del Perú y en RPP, la voz de todo el Perú. ¡Gracias por ver el video! Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, tercera universidad privada en el Perú, en el indicador de investigación del Simago Institutions Ranking 2022. Un día como hoy, 29 de julio, en 1981, contraen matrimonio el príncipe Carlos y Diana Spencer, en la que fue considerada la boda del siglo. El enlace se celebra en Londres, donde 600.000 personas atestan las calles con mucho entusiasmo, esperando ver a la pareja real. La ceremonia es televisada a nivel mundial desde la Catedral de San Paul y resulta bastante anecdótica gracias a detalles como la larguísima cola del vestido de Diana, las equivocaciones de los novios al decir sus votos y el muy famoso beso en el balcón del Palacio de Buckingham. Dos años más tarde, un día como hoy, en 1983, fallece el famoso cineasta español Luis Buñuel, gran representante del surrealismo. En la universidad, Buñuel se hace amigo de Dalí, con quien filma, años más tarde, y con la ayuda financiera de su madre, un perro andaluz. Debido a la Guerra Civil Española, se traslada a los Estados Unidos, donde trabaja haciendo documentales, y luego a México, donde dirige películas. Regresando a Europa, dirige Viridiana, que es censurada en España, pero que le vale una palma de oro de canes. El discreto encanto de la burguesía es otra de sus películas más celebradas. Esto sucedió un 29 de julio, un día como hoy. Un día como hoy, llegó gracias a Universidad Continental, tercera universidad privada en el Perú, en el indicador de investigación del CIMAGO Institutions Ranking 2022. ¿Cómo se celebran las fiestas patrias en mi tierra? ¡Cajamarca! Las fiestas patrias se celebran con la exposición de la ganadería cajamarquina en la tradicional Feria Fungal, que este año celebra 60 años de creación. El orgullo peruano de los cajamarquinos se fortalece con concursos de danza y la degustación de riquísimos platos típicos hechos a base de queso. Vive las fiestas patrias en RPP. Está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ingresa a rpp.pe podcast rpp y ubica a Mi Novela Favorita. RPP, la voz de todo el Perú. Seguimos amigos en este espacio especial preparado para ustedes por Fiestas Patrias. Las voces del Perú. Soy Jorge Rodríguez y estoy acompañado de las voces de varios peruanos que cada uno desde su lado, muchas veces lo hemos dicho de manera anónima, están saliendo adelante y sacando adelante a nuestro país, que es todavía mucho más importante. En ese sentido, estamos, lo hemos dicho, Irene Chávez, presidenta de las ollas comunes de nuestro país a nivel nacional, por cierto. Perfecto. Irene, ¿hacia dónde nos dirigimos como país y qué es lo que esperan ustedes, por ejemplo, de las autoridades? Queremos mirar de manera optimista, positiva, el futuro. ¿Qué esperan para poder salir adelante y para que esas familias vulnerables puedan disminuir en número y ser mejor atendidas también? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que esperan desde las ollas comunes? Bueno, hemos estado trabajando, tratando de coordinar con las autoridades, tanto del Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Producción, con el mismo presidente, hemos entrelazado una alianza con los productores para traer, digamos, los alimentos de la chacra a la olla sin intermediarios. Estamos también solicitando a los hermanos telecheros que puedan apoyarnos a que las ollas comunes tengan leche. O sea, no estamos pidiendo que ellos nos regalen, no nos van a regalar, nos van a vender a un precio justo, correcto, que ellos también tengan su ganancia. Claro. Que no vayan a, digamos, explotarlos con 30 centavos el kilo y lo venden aquí en Lima a un sol, un sol 50, que sea equilibrado. Precio justo. Justo. Correcto. Justo para nosotros. Luego tenemos un programa que estamos trabajando a comer pescado, en el cual también los hermanos pescadores artesanales nos van a vender el pescado al precio justo. O sea, no nos van a regalar. Correcto. Bueno, estamos trabajando el otro programa, como les decía, es sobre las capacitaciones, pero uno de los programas que más me gusta realmente es un sueño que sí, y todos los sueños se hacen realidad si perseveramos y trabajamos, son las brigadas de nuestros niños, conformarlos a nuestros niños, enseñarles cómo la semilla puede brotar una plantita y cómo podemos enseñarles a ellos a arborizar nuestros parques, nuestros árboles, nuestras calles, nuestros ceros. Por supuesto, ellos que aprendan a valorar que nuestra planta tiene vida y esa planta nos da vida también. Excelente. Entonces, que tengan nuestros hijos, hereden un mundo no lleno de basura, sino que ellos hereden un mundo con esperanza verde y que tan solo de mirar las flores, las plantas, pues nos sentimos con el alma así feliz. Maravilloso, maravilloso mensaje, señora Irene Chávez. Entonces, profesora Valeria María Tegui, ¿qué esperan desde el sector educación para mejorar las cosas? Todos queremos un Perú mejor, un país mejor, y estas fiestas patrias son sin duda una oportunidad para unirnos, pero también para esperar algo mejor de nuestras autoridades y de nosotros mismos como ciudadanos, porque es parte también de nuestra responsabilidad ciudadana. Desde el sector educación, ¿qué se necesita para mejorarlo? Bueno, ya hace un tiempo atrás se ha aprobado en el Congreso el 6% para el sector educación. Creo que lo primero que esperamos es que esto se haga efectivo. En los últimos años hemos visto... Que no queden palabras. Que no queden palabras como muchas veces se ha dado, porque somos uno de los países de la región que menos invierte en educación y si lo que aspiramos es que nuestro país tenga un desarrollo real y ese desarrollo se puede realizar a través de la educación, es un pilar fundamental para el desarrollo, se tiene que invertir en lo que realmente se merece, ¿no? Y mínimamente hemos pedido el 6% a través del SUTEP, del Colegio de Profesores, y creemos que es una medida urgente y necesaria. ¿Y ese 6% para qué? O sea, para mejorar en la actualización nuestra como docentes, porque muchas veces somos nosotros quienes tenemos que, desde la nuestra, poner para poder estar al día y brindarlo mejor para nuestros estudiantes. Mejorar la infraestructura, que en este contexto de pandemia hemos visto que el tema de la ventilación, los espacios no dan para más, en las zonas rurales también no existe una infraestructura adecuada. ¿Hay infraestructura de colegios que realmente están a punto de colapsar? No, no tienen techos, no tienen paredes, no tienen mobiliarios, abastecimiento de material gráfico, por ejemplo, este año no se han repartido los textos escolares en la escuela pública, garantizar también, por ejemplo, el tema de salud de los estudiantes, por ejemplo, no están yendo a hacer de repente seguimientos para ver el tema del coronavirus ahora, hacer un trabajo con mayor relación con el Ministerio de Salud. Asimismo, también creemos que es necesario y urgente que ese gobierno garantice de alguna manera mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras, porque eso de alguna manera permitiría que las familias sean una vida digna y esa vida digna también podría permitir que los padres y madres dediquen un tiempo de calidad para sus hijos y cumplan realmente su función educadora, de estar acompañándolos en el proceso educativo. Vida digna para una educación también de calidad, ¿no? Que genere desarrollo para el país. Exactamente, es lo que se necesita desde el sector educación. Javier, Javier Nevado, desde el sector transporte, ¿qué requieren ustedes? Con una mirada optimista, Jan, porque no se trata simplemente, lo hemos dicho, no hemos analizado el momento, hemos visto los aportes, pero ahora con una mirada positiva hacia el futuro, ¿qué se requiere para salir adelante, para que el sector transporte sea ese sector que todos queremos finalmente? Sí, Jorge, más que todo te voy a hacer un pedido, ya que usted representa un medio de comunicación muy importante en el Perú, incentivar la educación vial en las escuelas, porque se dejó en un momento, teníamos un curso de educación cívica, donde nos enseñaban, nos formaban con valores, respetar las normas, las leyes, las reglas, las señales de tránsito, donde hoy día no hay. Sí, definitivamente. Entonces, es un compromiso de todos. Acá el Perú no va a salir adelante mientras todos no pongamos un granito de arena. Eso sí, te pido, por favor, para poder incentivar a las autoridades, a los medios de educación, a los centros de comedores populares, donde también estamos del día a día. Queremos un Perú sin accidentes, con cero muertes. Y precisamente los accidentes de tránsito son, lamentablemente, y esto lo saben también nuestros amigos, televidentes y oyentes, que es una de las principales causas de muerte en nuestro país. No hay respeto realmente por las normas de tránsito, y ese podría ser un buen aporte, sin duda, de las autoridades y de nosotros como ciudadanos. Aprender no solo a incentivar, como lo decía también Irene, desde los más pequeños, así como incentivamos el cuidado de la ecología, también el respeto por las normas de tránsito. Tenemos que crecer como sociedad, tenemos dos países, Ecuador, Chile, donde respetan mucho las vías, ¿no? Y hay que sumar, hay que sumar a esto para vivir mucho más tiempo y disfrutar de nuestra familia. Y de mejor manera. Así es lo que todos queremos. Apu Emerson Mukushua, con una mirada positiva y optimista, ¿qué se necesita en las comunidades? ¿O qué se necesita en las comunidades, por ejemplo, alejadas de las zonas urbanas, lo hemos dicho, tratadas a veces con indiferencia, pero que están pidiendo también a gritos ser considerados en un esquema de desarrollo integral en nuestro país? ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitan con urgencia en Pucacuro, por ejemplo? Bueno, lo que nosotros necesitamos de urgencia es una construcción de un centro de salud que sea 1-4 y también no solamente esos. Necesitamos también que venga el programa de CUNAMAS, porque hay muchos niños desnutridos que no tienen madre, que no tienen padre por el tiempo de la pandemia, ¿no? Entonces, también necesitamos una mejor educación, ¿no? Porque sin educación no avanza el Perú y tampoco es Perú. Claro. Sin salud tampoco es uno, ¿no? Sin salud, sin educación, el Perú no avanza. Entonces, no solamente necesitamos, nosotros tenemos también, ¿no? Hemos trabajado también con el Estado, con el MINEM, necesitamos, y lo hemos pedido ante la mesa también, que tienen que agilizar, ¿no? Porque nuestro mercado, así de nuestra cocha, está contaminado. Lo que nosotros necesitamos es que se mejore nuestra cocha. Eso es lo que nosotros necesitamos de urgencia, porque de eso nos alimentamos, de eso se alimentan nuestros hijos. El río es fundamental, la cocha, el río, como usted lo dice, Apu, es fundamental también para la vida de su comunidad. Así es correcto. Así como tiene en Lima un mercado, ¿no? El mercado metropolitano, que viene un mercado, es igualito lo tenemos nosotros también a esta cocha, es un laguna, como lo llama, que necesitamos porque nosotros comemos los peces, que ahorita no se los puede comer porque está contaminado. Ha sacado una resolución ministerial donde que la UEFA ha identificado alto nivel de contaminación hidrocarburos. Y para nosotros es lamentable esto. Muy bien, gracias, Apu Emerson Mukushua. Yo quiero pedirle a mis invitados un mensaje final, por favor. Una pregunta muy breve y les ruego una respuesta de 30 segundos. ¿Podemos salir adelante como país? Sí, señora Irene Chávez. Claro, por supuesto que sí, pero para esto necesitamos unidad. Bajo un solo objetivo, todos los colores políticos, todos, que dicen izquierda, derecha y de todos los colores, quieren tener vivienda digna, quieren tener una buena educación, quieren tener una buena salud, quieren tener, digamos, un desarrollo y respeto, todos. Y hacia eso trabajemos, todos, pero no de manera en que los dividamos. Yo soy rojo y te odio y lo que tú quieres, yo no lo quiero. Un mensaje de unidad, entonces. Tiene que ser. La unidad de un Perú, de un país, y en casa y a donde sea, si todos juntos remamos para un solo, digamos, una sola dirección, de hecho vamos a salir y de lo contrario nos vamos a hundir. Y el Perú, queramos o no, la verdad está, es una olla de presión. Y si nosotros no tomamos aquí conciencia, esto va a reventar. Y quien va a pagar los platos rotos siempre será la gente más pobre y los hijos de la gente más pobre. Dará la cuota de sacrificio a la sangre de sus hijos. Y hay que evitarlo. Importante mensaje, no hay que llegar a situaciones extremas. Profesora Valeria Mariátegui, ¿podemos salir adelante como país? Yo creo que sí, es necesario, sobre todo en este contexto de fiestas patrias, reforzar nuestra identidad nacional. El sentirnos orgullosos y orgullosas por nuestro pasado, nuestra actualidad también, porque hemos tenido una lucha muy fuerte frente a la pandemia y hemos sabido salir adelante. Generar compromisos también, de poder asumir esos retos, de ponernos la camiseta de nuestra patria. También dedicarnos a ser siempre al bien. Y como bien ha dicho la compañera que me antecedió, el tema de la unidad creo que es básico, que dejemos de lado nuestras diferencias y apuntemos a un objetivo común, que en este caso general desarrolla nuestro país para bienestar de cada uno de nosotros. Perfecto. Javier Nevado, ¿coincide usted? ¿Podemos salir adelante? Por supuesto, por supuesto, un país no es rico por lo que tiene, sino su gente, su gente. Lo hemos demostrado siendo la mejor hinchada del mundo. Es cierto, la mejor hinchada del mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos salir unidos? Como siempre tenemos canciones, comida. Nos unimos para alentar a la selección, ¿no? ¿Por qué no podemos unirnos para alentar a nuestro país y buscar su desarrollo? Claro. Como sociedad, ¿no? Definitivamente. Con un corazón. Así es. Exactamente. Apu Emerson Mukushua, para finalizar, desde Pucacuro, ¿qué piensa usted? ¿Sí se puede? ¿Podemos sacar adelante a nuestro país? ¿Todos juntos, unidos? Sí, claro. ¿Cómo no podemos sacar nuestro país adelante? Si no estamos unidos, un Perú unidos, ¿qué va a salir adelante? Perfecto. Estamos entonces todos juntos caminando, o podemos estarlo, ¿no? Caminando hacia nuestro desarrollo. Agradecemos a nuestros invitados. De verdad, sus aportes son muy, pero muy valiosos. Gracias a Irene Chávez, presidenta nacional de las Hoyas Comunes. Gracias a Valeria Mariate y docente. Joven docente. Gracias a Javier Nevado, conductor de bus interprovincial desde el sector transporte. También hemos tenido un aporte importante. Gracias Apu Emerson Mukushua, Apu de la comunidad de Pucacuro, en la selva peruana. Muchas gracias. Gracias Apu, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Gracias a todos ustedes. Y sí, nos queda el mensaje entonces. La unidad, dejar de lado las diferencias. Y es la única manera, amigos, en la que definitivamente vamos a sacar adelante a nuestro país. Que no sea un mensaje solo de fiestas patrias. Que sea parte de nuestra responsabilidad ciudadana. Y para eso hay que trabajar día a día. Las voces del Perú, aquí en RPP. Felices fiestas patrias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!